No hay más, ahí. Y esta melodía nos anuncia, señores. ¡Primicia! Y aquí está para los chacaloneros. Suena, que nos hace estremecer. ¡Mertidos! ¡Con la tremenda primicia, con la nueva crema! ¡Con la voz auténtica y autorizada de papá Chacalón, José María y... ¡La nueva crema, crema! ¡Buenas, Amiso Producciones! ¡Buenas, David! ¡En el último, San Iguacán, San Amido, El Aviv! ¡Por qué no es el sentido! ¡Por qué no es el sentido! ¡Qué mala la ley! ¡Qué mala la ley! ¡Qué mala la ley! ¡Por qué no es el sentido! ¡Qué mala la ley! ¡Qué mala la ley! ¡Qué mala la ley! ¡Maldito fumé que te hacemos! ¡A la ley! El mundo también Malvinas te vivieron si no se casaran La vida es así, el mundo también La vida es así, el mundo también La vida es así, el mundo también Malvinas te vivieron si no se casaran La vida es así, el mundo también A gozar con la nueva grama Y este miércoles 31 recibe el año con la mejor voz Imprescindible de la cumbia Miércoles 31 somos discoteca La vida es así, el mundo también 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 Que cuando yo le diré que no quiero Y con lo que se ha sacado el medio La vida es así, el mundo también La vida es así, el mundo también La vida es así, el mundo también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!